Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. Las fuertes nevadas de las montañas, la lluvia generalizada y los vientos huracanados continúan extendiéndose desde el oeste y avanzando hacia el centro de los Estados Unidos. El jueves, más de 16 millones de personas a lo largo de la costa están bajo vigilancia de inundaciones ante el clima severo que se avecina. 12 estados en el oeste y centro de Estados Unidos han estado bajo advertencias de clima invernal desde la madrugada de este jueves, después de que una serie de clima invernal a principios de esta semana inundara carreteras, azotara vientos huracanados y dejara a miles de personas a lo largo de la costa sin electricidad. Cinco personas murieron en Oregon el martes debido a condiciones peligrosas, incluidas una niña de cuatro años después de que el mal tiempo provocara la caída de árboles sobre los vehículos que pasaban, informó la policía estatal. Las ráfagas de viento en todo el estado el martes superaron las 100 millas por hora, unos 160 kilómetros por hora en algunas áreas según el Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostica que un poderoso río atmosférico, una región larga y angosta en la atmósfera, que puede transportar humedad por miles de millas, continuará golpeando el oeste y el centro de los Estados Unidos después de que el ciclo inicial de humedad se mueva hacia el este este jueves. Nuevas rondas de lluvia y nieve en las montañas azotarán la costa hasta el viernes antes de trasladarse al sur de California y el suroeste durante el fin de semana. A medida que la ola inicial de humedad se mueve sobre Colorado durante la noche del miércoles, las áreas de Denver y Boulder vieron hasta 2 pulgadas de nieve por hora. Más de 9 pulgadas de nieve cayeron en Boulder y más de 5 pulgadas en total se registraron en el Aeropuerto Internacional de Denver la madrugada del jueves. La nieve pesada se acumulará en las ramas de los árboles y las líneas eléctricas, lo que posiblemente haga que se rompan y provoquen cortes de energía. Las condiciones peligrosas podrían afectar también los viajes el jueves por la mañana y se espera que la tormenta que se cierne sobre Colorado se aleje del área el jueves por la mañana trayendo nieve húmeda y focos aislados de lluvia en Kansas, Nebraska e Iowa el jueves por la noche. Después la tormenta se moverá a través de Minneapolis trayendo una mezcla de lluvia, nieve y hielo durante la noche. Se espera que otra ola de humedad golpee la costa oeste el jueves por la mañana antes de que una ola más fuerte dé paso a fuertes lluvias durante la noche. Se pronostica que el sistema de tormentas permanecerá concentrado sobre el norte de California, el sur de Oregon y el norte de Nevada desde este jueves por la noche hasta el sábado por la mañana antes de finalmente moverse sobre el sur de California y la región de Four Corners al final de fin de semana. Se espera que gran parte del oeste vea de 1 a 7 pulgadas de lluvia durante los próximos cinco días en áreas de menor elevación y de 1 a 2 pies en elevaciones más altas. La región afectada por la sequía está recibiendo un breve respiro porque gran parte del centro de California y el noreste de Nevada ya han recibido hasta 2 pulgadas de lluvia con algunas elevaciones más altas programadas para recibir hasta 4 pulgadas. Para el sábado esas áreas podrían recibir otras 4 pulgadas de lluvia o hasta 6 pulgadas en áreas de mayor elevación. Más de 16 millones de personas en el centro de California y el noroeste de Nevada están bajo vigilancia de inundaciones a partir de la madrugada del jueves incluidas las de San Francisco, Sacramento, Fresco, Oakland y Reno. La lluvia esperada ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional a emitir un riesgo leve de varios días de lluvia excesiva para partes del norte de California. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo comparte y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!